La pelota afuera, se terminó la historia, Roberto Guerrero. Sí señor, pues está Necaxa llegando a la final. Esperamos mañana transmitiramos a través del Radiorama a las 7 de la tarde. En exclusivo el partido entre Leones Negros y Neza en este escenario. Se espera un entradón como este de 40 mil aficionados. Y si llega a UDG ante Necaxa, vamos a ver si Necaxa logra el ascenso. Y a veces no llevan a Raylos que otra vez de técnico. No, al 75 entonces ahí en el mar, T.R. Gómez, el Globales, 5 Necaxa, 2 correcaminos, centro de Loboa. Centro de Loboa, remate, gol, 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 gol. ¡De la piedra! Desatención en la defensa centro de Loboa. Le pasa Razo, le pasa Ramos. Y de atrás llega muy bien Matías Eberitos. Al minuto 9 del segundo tiempo, Abrando Calcetín. Solo Cucharea y al 9, al 9 del segundo, Atlas 0, León 1 Roberto Guerrero. Es un gol que llegó así a los empujones, al Fortaleza para meternos. Fue un gol de clase, de técnica, fútbol de deseo. Y lo logra el equipo leones, ante un Atlas desconcertado. Y que la verdad, pues tanto cambio le afectaron notablemente. Y yo insisto, y lo dices de la primera mitad, no porque vaya perdiendo. ¿Qué rayos está haciendo el Conejo Brizuela por el lado izquierdo, que es derecho, y que está haciendo Lero Sandoval, que es zurdo, por el lado derecho? Eso yo no lo entiendo. Radio Mexicana, 94.9 de FM y 570 de AM en Oaxaca, Oaxaca. Y la poderosa 101.7 de FM y 13.20 de AM en Piedras Negras, Coahuila. Se informa, minuto 10, segundo tiempo, Atlas 0, León un gol. Problemas en la tribuna, acá en el lado del poniente. Se levantan Leoneses y Roquinegros, tu comentario Martín Ochoa. Entran esos empujones, Atlas tuvo una y no la pudo meter Poncho González. En estos empujones falló también Facundo Erpen. Insisto, no se están encontrando ni Erpen, ni Luis Ramos. Están muy distantes uno de otro y no se hablan. No es lo mismo tener a Cufra durante todo un torneo, y que lo tengas un rato a tener ya a un jovencito como Luis Ramos.